¡Vamos al rey! Bueno, lo primero tendremos que ir a Pandaria, empezaremos en el bosque de Jade, tendremos que ir a donde he marcado en la foto, justamente donde está la flechita que marca donde está mi personaje, el NPC se encuentra dentro de una casa y tendremos que escoger estas misiones, la oscuridad que nos rodea, las flechas de la fortuna, el poder oculto y la sombra de la duda, luego iremos a la cima Kunlai, exactamente al templo del Trier Blanco, donde habrá dos NPC, un panda y un dragon, que nos dará dos misiones. Lidiar con matones y la antorcha de la fuerza. A continuación iremos a Estepa de Tonlong y cogeremos las misiones que se encuentran en el cuartel de Shadowpan, las misiones son, cuanto mayores, las dos de objetivo, la de trabajo, una victoria mortal, destruye la zona de asedio, trabajo sucio, asalto al comando Kai, polvo de espíritu, Uruk, la clave de espíritu, el enemigo de mi enemigo, asalto a la meseta del espíritu, y Chen Bo. Luego tendremos que ir a Valle de la Flor Eterna, justamente donde está el círculo rojo, que tendremos que escoger las misiones que dejaré en pantalla. Luego iremos al círculo azul, donde tendremos que entregar una misión y coger el ring de batalla. Y por último iremos al círculo verde, donde también tendremos que entregar otra misión y cogeremos la misión que la dejaré en pantalla. Y para finalizar esta guía de misiones diarias para niveles ancestrales, tendremos que ir al desierto de Pod, donde está marcado en la foto, y cogeremos las siguientes misiones. El silencio, echar un ojo, malos genes, cortar las alas, el miedo de raíces, recoger espécimen, atajos a la predicción, imperio ancestral, combatir el miedo, fusión y el deber. ¡Suscríbete al canal!